Gracias Señor Es tanto yo mi angustia oí la voz de Dios Oí que me decían, clámame y te respondí Es tanto yo mi angustia oí la voz de Dios Oí que me decían, clámame y te desportaré No te dejaré ni te desampararé Pues en tus promesas yo esperaré No te dejaré ni te desampararé Pues en tus promesas yo esperaré Hermano, si te sientes casi a desmayar Confía en las palabras que dijo el Señor Hermano, si te sientes casi a desmayar Confía en las palabras que dijo el Señor No te dejaré ni te desampararé No te dejaré ni te desampararé Pues en tus promesas yo esperaré Si me querés de observarlo Ya le cumplirás su promesa Aleluya Aleluya Gracias.